Que habrá un paso, habrá un paso, sí porque Gonzalo va pa'l palacio Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá, Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo va a ganar Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo sí Hay la gente pide donde quiera, sangre nueva, sangre nueva La gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva Hay la gente pide donde quiera, sangre nueva, sangre nueva La gente quiere donde quiera, sangre nueva, sangre nueva Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo Tenemos a Gonzalo, hombre del trabajo Hombre que resuelve y te da la mano Hombre que resuelve y te da la mano La gente lo quiere, ahora presidente Va a seguir la obra en el 2020 ¡Vamos a ganar pa' resolver! ¡Vamos a ganar pa' resolver! Mio, mio, como Danilo es Mio Mio Gonzalo Mio, mio, como Danilo es Mio Mio Dicen en el Sur Mio, mio, como Danilo es Mio Mio Y lo dice el S Mío, mío, como Danilo es mío, mío, mío Dicen el Cibao Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y la capital Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y el país entero dice Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo pa' aquí Párala Gonzalo pa' allá Párala Gonzalo pa' aquí Párala Gonzalo pa' allá Párala Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Ay, Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Y la gente quiere a Gonzalo presidente Va a seguir la obra en el 2020 Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo va a ganar Díganle que sí, más educación, por más salud, más seguridad, más 911, por más valores y más empleo Vamos, vamos, vamos Al progreso con Gonzalo, 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 sí Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo, mío, como Danilo es mío, mío Ay Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Dicen en el sur Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y lo dice el este Mío, mío, como Danilo es mío, mío Dicen en el Cibao Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y la capital Mío, mío, como Danilo es mío, mío Y el país entero dice Gonzalo pa' aquí Gonzalo pa' allá Gonzalo pa' allá Gonzalo pa' allá ¿Quiere que sí? Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Ay, Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío Gonzalo Mío, mío, como Danilo es mío, mío ¡Sí! Es el candidato que quiere la gente Conseguí la obra en el 2020 Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo va a ganar Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo sí Gonzalo pa' aquí, Gonzalo pa' allá